Amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. D-Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Un millón de gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, que es ya hoy, sí, por fin se acaba el mes de agosto. Martes 31 de agosto del año 2021. Bienvenidos. Aquí está. Bienvenidos por todos los medios. Mmm, qué rico, ¿verdad? Déjenme decirles que Vila Café, un café exquisito, el café de por todos los medios. Es un café que no se encuentra, que no lo elaboran masivamente, que usted no lo va a ver en los anaqueles expuestos. Tony, la única manera de que usted lo disfrute, lo goce, porque este es un café único, maravilloso, extraordinario, es llamando a este número para que se lo lleven a su oficina o a su casa. 0-4-12-254-2672. Si ustedes pudieran disfrutar el aroma, yo creo que son los lirios los que más desprenden olor, ¿verdad? Porque aquí están, bueno, no sé si también las, ¿cómo se llaman? Los girasoles. Pero qué aroma, qué cosa tan preciosa y tan, qué detalle tan bonito, de verdad, de nuestros amigos de Vivero Las Terrazas. En su Instagram, conversen con ellos, Vivero de Terrazas. Espíritu erecto, muy importante. Con los buenos días de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. Willit Zarcaya, en la gerencia de producción de la emisora. Erika Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa. Marilia García, Katherine Manzano, en la producción de Por Todos los Medios. Génesis Rodríguez, en la información. Y frente al máster está César Arteaga. Juntos, vámonos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esto es por todos los medios. Nuestro compromiso, periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela, que son ustedes, porque estamos juntos en este proyecto. Mi cuenta Twitter, arroba Mingo, guión bajo uno, en número. Y saludos a los que están en Mingo Blanco TV, en Instagram. Y como les digo, estamos juntos en este proyecto porque nos consigues en todas las plataformas a través de RCR 750 y también la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Chico Mingo, y si es verdad que estamos maltratando demasiado al planeta y por eso estas tempestades. Bueno, no solo tormentas, porque las sequías también hicieron lo suyo y provocaron unos incendios terribles en algunos países, ¿verdad? Sismos, sismos, tienes razón, sin ir muy lejos. Sismos, ayer por los lares de Wiria, en el oriente del país, hubo un temblor, según de 4,8 en la escala de Rickster. Y la semana pasada también tuvimos otro temblorcito que algunos dicen se sintió aquí en Caracas. Acuérdate además que hace poco Haití sufrió un terremoto que causó unos destrozos bárbaros. Definitivamente, Mingo, eso tiene que ser considerado, yo no sé, eso es consecuencia de la forma como estamos nosotros tratando al pobre globo terráqueo, chico. Súmale a eso la pandemia que sigue haciendo de las suyas, porque sigue haciendo de las suyas, Mingo, el coronavirus es más rápido que los científicos y las vacunas que lo combaten. Y no, ¿y dónde me dejan a los terroristas, los guerrilleros, los narcotraficantes y los talibanes? Ayer en Colombia hubo un atentado en una estación de policías, Mingo, 14 policías heridos. Eso pasó en Cúcuta. No sé quiénes se habrán atribuido el atentado, no me enteré, pero lo que quiero resaltar es que la violencia de los hombres también está aportando su cuota para que la tierra se desbalancee, Mingo. Esas energías no son buenas, chico. Ah, sí, tienes razón, el régimen y las oposiciones venezolanas también se encargan de aportar lo suyo. Pobre planeta, Mingo. Lo que le ha tocado aguantar. Entonces, mi amor, en medio de estos desastres te enteras de que otra niñita de siete años murió en el hospital de niños. Y me pongo en los zapatos de esos padres que por indolencia del régimen tienen que sepultar a sus muchachitos, porque los centros de salud que dependen del Estado se volvieron unos lugares donde los médicos luchan con las uñas para ganarle la batalla a la muerte. Y el régimen ahí, sin una pizca de compasión, porque ellos no pasan por estas tragedias, Mingo. Ellos, cuando se enferman, corren a las clínicas privadas y no escatiman en recursos. Estos ampones no demuestran ni una ñinguita de dolor, Mingo. Ellos están en campaña por las gobernaciones y las alcaldías. No importa que Wilmar Hernández ya, bueno, sean trece los muchachitos con ella que pierden la vida en lo que va de año, esperando un trasplante, una diálisis o una transfusión. Pero te digo algo, si al régimen no le duelen estas muertes, tampoco pareciera que le importan a las oposiciones. ¿O es que acaso no los has visto tan bien en campaña? Recuérdame algo, Mingo. ¿Cuánto cuesta organizar unas elecciones? ¿Cuánto dinero se requiere para todo lo que implica esa logística? Eso debe costar un dineral, no dos pullas, ¿verdad? Las elecciones chupan dólares. Y estos ampones hacen elecciones como si fuera una fábrica de hacer chorizos, una tras otra. Y estaría bien si viviéramos en un país normal, un país democrático y libre, pero aquí las elecciones no sirven sino para lavarle la cara al régimen y quitarle el tufo totalitario ante la comunidad internacional. ¿Y los opositores? ¿Dónde están los políticos que deberían estar gritándole al mundo lo que está ocurriendo en los hospitales del país? ¿Dónde están los políticos que en vez de estar pensando en el eslogan de su campaña deberían estar metidos de pata y cabeza en Mérida con los damnificados, evitando que la Guardia Nacional impida el libre tránsito de los camiones que transportan la ayuda que tanto necesitan? ¿Por qué? ¿Por qué en medio de tanta catástrofe el régimen y la falsa oposición, aunque sea por una vez, en sus penosas historias, no apartan esa voracidad tóxica y unifican los esfuerzos para resolver los problemas que tenemos los venezolanos? Ay, mingo. Estamos atrapados entre los desastres naturales y los desastres políticos. Y la verdad, mi amor, ya no sé distinguir cuál de los dos causa más estragos. Cambio y fuera. Está circulando. Acuaprados. No sé si les he comentado en otras oportunidades que tienen un servicio de delivery para las personas de la tercera edad que viven en esa zona, Prado del Este, Combre de Curumo, todo. Ustedes se ponen de acuerdo con ello. Y claro, el servicio de embotellamiento de agua. Pregunten por el dispensador para el botellón, que es una maravilla. Acuaprados. El número 04143913637. Están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Menú del desayuno informativo. Vámonos directamente. Están circulando porque me imagino que mis mujeres deben tener muchas cosas por allí. Aquí ya está Erika y Marilia. Y a las dos las saludamos y les damos los muy buenos días, niñita. Buenos días, Mingo, y a todas las personas que nos sintonizan. Hola, Erika. Marilia. Buenos días, Marilia, Mingo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos nuestros amigos el día de hoy? ¿Cómo estás tú, mujer? ¿Cómo estás, mujer, por allá? Y nos arrancamos con todo este clima. Estoy muy bien, estoy tranquila, Mingo. Estoy bien, Mingo. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Nosotros acá, bueno, con muchas lluvias, con temblores. Aquí, sí, chicas. Como lo estaba comentando, la vecina. La vecina. Que justamente se dio esa información ayer en la tarde de este sismo en Guiria. Y creo que nos pone en alerta y quizás un poco nervioso a todos los venezolanos en medio de esta situación que vivimos, que lo hemos visto con la situación de las lluvias. Claro. Y que también tiemble y pueda pasar algo que, bueno, que la naturaleza es así. Bueno, nos pone un poco en alerta. Sí, Marilia, y aprovecho, tal vez es el momento de recordar esa cultura sísmica que tienen otros países que también son, que viven en permanente estado, que siempre están presentando algunos sismos y temblores. Recordemos México, recordemos Chile, que la gente está preparada ante casos, para saber cómo actuar en casos de temblores. El de ayer en Guiria fue de 4.8, como bien le decía la vecina Amingo, y estuvo ubicado a 5 kilómetros al oeste de Guiria, con una profundidad de 80.2 kilómetros, según reportó Fumbicis. Se dio como a las 12 y cuarto del mediodía. Exactamente. No hubo, no reportaron daños, no reportaron absolutamente nada, pero recordemos que esa es una zona sísmica, ¿no? Exacto, siempre desde allí vienen estos sismos en Venezuela, esta parte como la falla que tiene Venezuela en sísmica. Sí. Así es, lamentable Marilia Amingo también, la noticia de la niña que fallece en el servicio de dermatología del Hospital J.M. de Los Ríos, otra vez, que también te lo mencionaba tu vecina Amingo. Wilmari Hernández, con apenas 7 años, la información de nuevo la suministra esta ONG que se llama Prepara Familia, quien en los últimos meses pareciera que no ha dejado de darnos este tipo de noticias tan lamentable. Exacto, ya suman 13. Suman 13 niños, Marilia, pero Wilmari padecía leucemia vinfoblástica aguda y tenía un año recibiendo atención médica en el Hospital J.M. de Los Ríos. Había terminado de recibir su quimioterapia, pero había tenido que reingresar al hospital. Y en ese servicio de dermatología ya han muerto al menos, al menos como 5 niños. Eliezer Aleta, de 15 años, César Molina, de 10 años, Dave Figuera, de apenas un añito, Brianna Chirinos, de 6, y ahora Wilmari. Exacto, son esas noticias lamentables que seguimos viendo los venezolanos y que se siguen denunciando por la situación del J.M. de Los Ríos y de todos los hospitales del país. Porque justamente ayer, siguiendo con estas noticias, decía Codevida, el presidente Francisco Valencia, que estaba denunciando la escasez de bicarbonato para los pacientes renales, con insuficiencia renal en los hospitales de Maracaibo. Justamente denunciaba el hospital de Maracaibo. Entonces imagínate toda esta situación de escasez que hay de insumos, de agua potable también para las personas, los pacientes, y estas son las consecuencias que vemos. Y cuando hay donaciones, los guardias se roban las cosas. Así es. Como lo que está pasando con Mérida. Por eso. Así es, Ningo. Marilia. Las denuncias que vimos en Mérida, que bueno, que siguen llegando donaciones allá porque justamente Cáritas de Venezuela es la que está recibiendo la iglesia, para que puedan estas personas afectadas por las lluvias recibir todos estos insumos que están enviando. Ahora yo me pregunto también cómo van a llegar, por ejemplo, lo que recolectó el beisbolista Johan Santana. Johan Santana. Oye, que fue un éxito. Fue un éxito toda la recolección que hizo en Miami, pero ahora cómo va a ser y quién va a recibir estas donaciones. Creo que hay un documento de la conferencia episcopal donde rechazan directamente este atropello. Así es, Mingo. Ayer la conferencia episcopal publicó un comunicado en el que lamentaban y reprochaban la actitud de algunas autoridades civiles, así como de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes, lejos de cooperar desinteresadamente, no solo han impedido el acceso de gran parte de la ayuda enviada desde diversas partes del país. En ese podríamos incluir la de Santana, Johan Santana, sino que han tenido una actitud de displicencia y ofensa hacia miembros de la iglesia y de otras instituciones. Y el comunicado continúa. Pero es importante cómo la iglesia, o sea, la conferencia episcopal, se empeñan en denunciar estos atropellos que no son nuevos. Exacto. Y que lo que lamentamos es que justo en estas circunstancias de lluvia, que tiene muy afectada la zona, al Estado de Mérida, pero que también ha afectado a otras regiones del país, pues los Guardias Nacionales, en vez de facilitar la labor de, no solamente la que está haciendo Cáritas, son muchas otras las personas que también se han presentado como voluntarios, pues la Guardia Nacional se da a la tarea, una vez más, de entorpecer los trabajos. Que hablando de atropellos, también a eso hay que sumarle los atropellos hacia los reporteros y hacia los trabajadores de la prensa, que están haciendo su trabajo allá en Tobar, en protectorado, Marilio. Justamente el sindicato de trabajadores de la prensa lo denunciaba ayer, que los periodistas están siendo atropellados cuando están dando la información de lo que está sucediendo en Tobar, como que si fuese un delito, informar sobre esto. No estás informando ni siquiera en política, que es lo que sueles reprimir, pero estás informando sobre una situación real de las personas, de los afectados por estas lluvias. Hasta servicios públicos que han solicitado, que tú le dices al reportero, por favor, mira, que yo no he podido comunicarme con mi abuela. Recordemos la incomunicación que hay en esa zona. En comunicación, no solamente la comunicación, sino que obviamente informar sobre este tipo de situaciones en donde las personas tienen necesidades pone, por supuesto, en evidencia el descontrol y el descuido en el que está sometida Venezuela y, por supuesto, dejaría muy mal parada el régimen. Pero aprovechando esa falta de comunicación, Marilia, conseguí una información de Cantebé, Cantebé que está informando sobre unas fallas en los servicios de telecomunicaciones en el Oriente y Guyana. Una fibra óptica. Y todo debido al corte de una fibra óptica. Cosa que tampoco es nueva, ¿no? Exacto. Bueno, es que ellos siempre cuando hay esas fallas, siempre sacan unos comunicados, así como pasó con la electricidad que habían dicho que Caracas iba a estar en esta administración de los apagones de electricidad, pues después los mintieron que eran unos mantenimientos que estaban haciendo acá en Caracas. Lo que sí es nuevo y es una gran noticia es que Manuel Rosales inscribió su candidatura a la gobernación de... ¡Caramba! Sí. Es una gran noticia. Caramba, chiste. Eso sí es nuevo. Chiste del día. Un estreno. Pues sí, listo, se dio a conocer ayer que justamente Manuel Rosales fue para la gobernación. Pero bueno... Y tú, y tú chistes del día con la política venezolana que también es sorprendida. Bueno, y todavía el G4 lo que son, van a, por supuesto, esta semana van a decir entre el martes o mañana, entre hoy y mañana van a ver las candidaturas de Voluntad Popular, PJ, AD y Un Nuevo Tiempo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que hay una nota... España va a sentarse a conversar con representantes del régimen... Por el diálogo. ¿Pero a quién? El de la colita. ¿Cuál es el representante español que va a hablar? No, él se retiró. Y aparte también se cortó el cabello. ¿Pero cuál será? ¿Quién es el que va a ser? ¿Cuál es el representante español que va a...? No sé. No dicen. No sabemos, pero España propone, bueno, también participar. Zapatero es español. Y siempre ha estado en todos los 14 procesos de diálogo. ¿Quién es el representante español? No, lo dijeron. No lo dijeron, pero sí... Mingo, pero Mingo, Marilia, lo que sí ha estado apareciendo en algunos portales de noticias es que el partido Vox, el español, está denunciando y ve como muy sospechoso unos vuelos que está haciendo la recién rescatada línea Plus Ultra. Está vinculada, está haciendo unos vuelos entre Cuba y China para llevar ayuda material médico. Y la denuncia la están haciendo dos diputados de Vox. Recordemos que esta aerolínea tiene algunas vinculaciones, dicen, supuestamente estar vinculada con algunas personas del chavismo. Y fue rescatada recientemente con unos cuantos euros, ¿no? Por parte del CEPI. Entonces, bueno, España... Tenemos algunas vinculaciones con España, ¿no? Bueno, de siempre. De siempre, exactamente. Mire, ¿qué saben de la salud de nuestro amigo Urosa Sabina? Bueno, lo que dijo también la conferencia episcopal, emitió un comunicado ayer que se encuentra delicado de salud, pero que hasta el momento está estable. Está en la unidad de cuidados intensivos, ¿no, Marilia? Porque estuvo circulando Mingo, que había fallecido. Sí, eso no es verdad. Y por eso es que la conferencia episcopal, bueno, hay un desmentido, ¿no? Se encuentra en terapia intensiva, pero... Sí, justamente lo pone en su salud. Es muy delicada, aunque se mantiene estable y piden a los fieles unirse a sus oraciones. Hay gente que necesita oxígeno, ¿no? Con esto del COVID. Y estaba viendo que la gente de Azoquín está advirtiendo que los apagones han obstaculizado la producción de oxígeno. Exactamente. Eso lo dijo ayer el presidente de esta asociación, Guillermo Wallis, que se ha hecho... Esta producción ha bajado por los apagones constantes que se han registrado en el país. También ha habido un tejemaneje que si llegó o no llegó la segunda dosis de la Sputnik. ¿Qué fue lo que pasó? Fue eliminado justamente de la Sputnik V que había emitido el comunicado que había dicho que había llegado ya otro lote de Sputnik V de la vacuna rusa a Venezuela. Pues en horas de la tarde el tuit fue eliminado y la foto que habían colocado dicen, por un informe que hizo el pitazo, que esa foto había sido de los lotes que habían llegado anteriormente acá a Venezuela. Yo lo que creo es que se confundieron con un avión que va a hacer vuelos charter entre Rusia y Margarita. Entonces creyeron que ahí también venía la vacuna. Debe ser eso, debe ser. Hay gente que se confunde. Hay gente que se vuelve loco. Ayer anunciaron eso. Es verdad, amigo, anunciaron. Hay una aerolínea rusa que va a empezar a partir de este próximo 6 de septiembre con una frecuencia interesantísima. Unos vuelos directos Rusia, Margarita, al aeropuerto Santiago Mariño, con fines turísticos, por supuesto. Claro, para reactivar. Recordemos que esta es la economía de reactivación de los motores económicos de la dictadura. Sí, pero mañana te voy a contar el hotel a donde llegan los turistas. Ah, bueno, mira que tú estás muy dateado. Mingo el vidente, como te dice Erika, con los datos. Mingo el vidente, mira. Pero con esta onda de vacunas habló también ayer, no sé si esto era lo que ibas a referirte, Erika, habló de Elsie Rodríguez sobre la vacunación, que ya tenían un límite que van a subir ese porcentaje de vacunación y que ya las personas de 50, 60 años y más podrán vacunarse en cualquier punto de vacunación sin esperar la cita y los mensajitos que llegan a través del sistema patria. Y también que van a activar mercados municipales, puntos en mercados municipales para la vacunación. Eso era exactamente lo que iba a comentar, Marilia, que según Elsie Rodríguez, bueno, los mercados municipales van a ser habilitados y que las personas van a completar el esquema de vacunación de las personas de 60 años. Exacto. Sin necesidad de presentarse, ¿no? Otra de las dos noticias que están muy recientes, Venezuela acaba de ganar dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. Ah, sí. Linda Pérez y Lizbeth Libera ganaron medallas de oro ahorita en los Juegos que se están desarrollando en Japón. Y también tenemos, Mingo, que la Unión Europea reimpuso restricciones de viaje a los Estados Unidos e Israel por el rebrote del coronavirus, ¿no? Exacto. Bueno, aprovechando para comentar que ya Estados Unidos retiró sus tropas. De Kabul. Y ayer se dio el último vuelo y en el último vuelo, bueno, se retiró el embajador de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, se pone fin a los 20 años de presencia de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, ayer vimos que justamente con esa noticia, Erika, se hizo tendencia en las redes sociales cómo los talibanes celebraban cerca del aeropuerto, pues bueno, con metralletas disparando al aire, ¿no? Entonces, pero se espera hoy que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en horas de la tarde va a presentar un discurso ante la nación para explicar la retirada de las tropas estadounidenses. Que allá en Estados Unidos sigue la cuestión, fíjate lo importante que es el uso del tapabocas. Él estaba viendo que murió por COVID-19 el líder del movimiento anti-mascarillas en Texas, el señor Caleb Wallace. 30 años. Él era el papá de tres niñas y su esposa estaba esperando un cuarto bebé. Entonces, él empezó a sentir síntomas y se negó a hacerse la prueba o a ir a un hospital. En vez de eso, se empezó a tomar vitamina C, píldoras de zinc, invermectina y un medicamento antico... Bueno, y este medicamento, que eso es para los parásitos, tengo entendido. Y se murió, el tipo se murió y no usó nunca el tapabocas. Porque tú veas lo importante que es esto, el tapabocas. Exacto, que lo están diciendo que así estén con la vacuna, con la vacuna tienen que usar el tapabocas y aplicar las medidas de bioseguridad que ya todos lo sabemos que son la higiene, lavarse las manos y el distanciamiento social. Y el distanciamiento físico. Bueno, jovencitos, se acabó la visita porque tenemos nuestro próximo segmento. Sí, pero yo nada más les quería decir que ayer estuve muy cerca de la selección argentina de fútbol. Que ya está aquí. Estuve muy cerca, sí, sí, sí. Ellos estuvieron entrenando y yo los vi. Sí, porque ayer estaba saliendo como a las 5 de la tarde y en la parte alta de Santa Rosa de Lima, donde están las mesetas, hay unas canchas de fútbol que en teoría todavía dicen que son del Santo Tomás de Aquino. Pero creo que ya las negociaron y las vendieron a un equipo de fútbol local. Y entonces cuando yo veo aquello que estaba tomado, había como 3.000 policías y guardias nacionales. Y yo, ¿a quién me estarán buscando? Yo en un momentico le pregunto a uno de los guardias, mire, ¿quién es aquí? ¿Quién organiza esto? ¿Quién está coordinando esto? Bueno, hable con aquel que está allá. Se estaban tomando un refresco en el kiosco de periódicos que está allí. Y le digo, mire, ¿qué es esto? ¿Qué está todo este movimiento aquí? No, bueno, yo le enseño. Mire, yo soy de Radio Caracas, le enseño el carnet. Ah, bueno, no, chévere, mire, para que... No, yo lo voy a decir, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué evento hay aquí? No, aquí está la selección de Argentina. Aquí está... Y está Messi, le dije yo. ¡Ay, qué imaginas! Decíame, tú tenías que colearte ahí. El tipo me dijo, no, no ha llegado, va a jugar, él viene, él viene. El tipo es muy enterado. Él viene, el juego es el jueves, es el jueves. Pero aquí están entrenando, aquí están todos los muchachos. Tenemos orden de cuidarlos, acomodar los lugares. Claro, es así. Y volverlos a llevar para el hotel. Entonces estoy todo informado. Muy bien, mira, hasta en deportes. Así que Mario, que se prepare para el viernes. Muy bien, y esperemos a llegar en esto. Queremos tu foto con Messi, Mingo. Ah, bueno, perfecto. Listo, se acabó la visita. Te la mando, mujer. Me la mandas, hombre. Listo, nos vamos. Se acabó la visita, niñito. Juicio Fundamento. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene Oscar Vallés, ¿no? Oscar Vallés, Mingo. Vamos a conversar con el profesor Oscar Vallés. Juicio Fundamento, pórtense bien y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Hablando de medicinas, nosotros qué bueno que contamos con farmacias, CVS y más. Todo lo demás. Ustedes pueden marcar a este número, 04-12-209-0826. La doctora Belkis, pero allí en general todo el equipo. La doctora Belkis es la doctora que coordina la parte de farmacia propiamente. Yo les he contado que la farmacia CVS es un lugar donde usted encuentra de todo. En un solo lugar está todo. Pero si vamos a hablar de medicinas específicamente, hay unas promociones que yo quisiera que usted aprovechara. En el Instagram están informando permanentemente de las promociones de esas medicinas que, por la situación que vivimos, pues los médicos las mandan de su uso, pues, ¿no? Para que usted las tenga a la mano y aproveche las ofertas que tiene siempre farmacias CVS y más. ¿Dónde está la farmacia CVS y más? Ahora tenemos dos. Estamos en el CCST, en el nivel C1. Frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. Y ahora también en Chacaito. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Bueno, amigos, les recomiendo el queso guayanés de Upata, que llegó ayer. Contra viento y marea. Wilfredo y Lucrecia lograron unas cuantas tortas. Son estas tortas grandotototototototototototototototototototas del queso guayanés de Upata. Pero también llegó, llegaron todos los quesos ayer. Mire, llegó, yo lo anoté, llegó el queso telita, el queso merideño, el queso ahumado, el palmito, el cuajada, el palmisulia, el pecorino rallado, que es maravilloso. Lo he recomendado en otras oportunidades. Y ayer compré dos chuletas, dos chuletas de cochino y compré unas salchichas porque voy a preparar esta noche unas salchichas al vino. Mañana les doy la receta porque ya no me da tiempo. Usted también puede hacer como yo y encarga a Comercializadora Prada, porque estoy hablando de Comercializadora Prada. Va a hablar con una muchacha que se llama Adriana 0424 120 35 62 Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor. Yo le voy a pedir a Katherine que coloquemos en pantalla el Instagram más reciente de. De nuestros amigos de Produzca, Produzca con S de seguridad, porque ellos tienen este guante. Claro, este es muy pequeño para mí. Este esto es para una mujer, porque allí está especificado las tallas. Ahí tienen ese video de este mismo guante. Este es un guante recubierto con nitrilo suave para el sector salud. Pero yo diría también que como tiene un excelente agarre, en general para el manejo de materiales, pues no. Safe work. Esto es una maravilla. Y usted comuníquese con nuestros amigos de Produzca sin ningún compromiso para cualquier cotización que necesiten de este producto. Y todos los que tiene Produzca para cuidarnos en nuestro lugar de trabajo. Arroba Produzca.ve en Instagram o www.produzca.com Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano. Dentro y fuera de nuestro país. Continuamos. Por todos los medios. Con Mingo. Otro nivel. Vamos de lleno ya con, por cuestiones de tiempo, con nuestro querido, gran amigo, ilustre invitado, el profe Oscar Valles. Oscar, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Un gran abrazo, Domingo. Encantado de acompañarte y acompañar a tus estupendas amigas que te acompañan también todas las mañanas. Feliz de estar con ustedes el día de hoy. Nosotros también de que nos acompañes. Un saludo de parte de Erika que está conectado y de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti, de Radio Caracas Radio. Y promovíamos este encuentro contigo con algo que de alguna manera en nuestro estilo conversaba con Marilia y con Erika en el está circulando. Es una verdadera catástrofe lo que le está ocurriendo a las llamadas oposiciones. Y tú has mencionado, tú has llamado, y quiero que lo expliques en el programa, la descentralización unitaria. Y es importante que hablemos porque nos vamos a adentrar en el terreno de lo que significa el Estado unitario descentralizado que opera en otros países. ¿Por dónde comenzamos, Oscar? A que nos hagas una radiografía. ¿Por qué se llega a esto con las oposiciones? A esta catástrofe, a esta tragedia que se está viviendo. Bueno, yo digo tragedia. Lo mencioné como catástrofe. Que después, bueno, circuló con ese término y bueno, vamos a asumirlo ya de una vez. Porque si algo hasta ahora había distinguido la lucha política en Venezuela, si algo la había distinguido, es que los sectores que rechazan abiertamente el régimen impuesto por el señor Maduro y la revolución siempre había sido una resistencia, siempre había sido una posición que en buena medida podríamos armar antisistema. Es decir, no se buscaba sencillamente modificar y mejorar las cosas. No se buscaba tampoco sacar a Maduro para poner otro rostro y continuar más o menos con la misma política. Lo que se buscaba de fondo era cambiar, y de fondo cambiar la política en Venezuela. Y eso significaba en buena medida cambiar el sistema político en Venezuela. Por supuesto, darle un revolcón a la revolución y por supuesto abrir los cauces de una vida política democrática, una sociedad económica próspera y de bienestar, ¿no? Con servicios básicos muy bien estructurados. Es decir, una sociedad como la que tuvimos en un momento y que por diversas razones que no han quedado en detalle fue desviada, pero retomar, digamos, el camino del desarrollo, el camino de la libertad, el camino de la democracia. Esa era hasta ahora, digamos, la posición que de una u otra manera compartían los diversos factores que rechazaban el régimen político del señor Maduro. Y uno lo contiene en todo el espectro, digamos, en lo que se llamó entonces oposición. Pero usar el término oposición en Venezuela es un término mal usado, porque en Venezuela hasta ahora no habíamos tenido, y digo hasta ahora porque en adelante ya vas a ver cómo cambia la cosa, no podríamos en Venezuela nunca concebir que la relación que existe entre el régimen político y quienes rechazan el régimen político era una relación de gobierno-oposición. Y no es una relación de gobierno-oposición porque si bien uno puede identificar al régimen y a la revolución que tiene su propia estructura gubernamental, uno podría identificar efectivamente que la gente que hacía, digamos, y se articulaba para rechazar ese régimen político no podría considerarse oposición. La oposición presupone una cosa fundamental, que ahora en Venezuela sí lo vamos a tener, que es que la oposición reconoce efectivamente a quienes ejercen el poder del gobierno, reconocen además que para hacer oposición al régimen que está en el gobierno hay que hacerlo de acuerdo con las reglas, con las leyes, con los marcos donde es posible hacer esa oposición al gobierno. Y desde ese punto de vista uno puede distinguir lo que se llama en la teoría y en la literatura democrática como la oposición leal. Es una oposición leal, una oposición que le hace oposición a un gobierno, ya sea para mejorar sus políticas, pero en el mismo marco, en el mismo régimen político, o también incluso para tratar de sustituirlo preservando el mismo régimen o el mismo sistema político. Entonces, en Venezuela, en buena medida, a partir del inicio de las negociaciones en México, lo que existe en Venezuela finalmente es una oposición leal que tiene varias corrientes internas. Una oposición leal que puede ser mucho más propicia a pensar que se puede coexistir o cohabitar, como muchos señalan, en el marco del régimen de la dictadura o de la revolución, como prefiero llamarlo yo, y pretenden en el marco de la revolución hacer algunas mejoras en las condiciones de vida de la gente. Entonces uno observa, por ejemplo, cómo personas de esta oposición leal, de esta primera oposición leal que tiene esta perspectiva, se reúnen en varias instancias con la revolución y tienen conversaciones y tienen una mesa que se llama Mesa Nacional de Diálogo, donde tratan de acordar algún tipo de reformas a las políticas ya perniciosas que tiene la revolución. Este es, digamos, la oposición leal, que es comúnmente conocida como los alacranes. Después hay una segunda oposición que se inaugura en México, que ya efectivamente se constituye como una oposición leal, y digo que es una oposición leal porque ya efectivamente reconoce la interlocución oficial y oficiosa de la revolución y de su máximo exponente, como es el señor Maduro, y de, nada más y nada menos, del presidente de la Asamblea Nacional de, que muchos conocen, la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, la última Asamblea Nacional electa bajo un sistema electoral cuestionable y no reconocido por múltiples países del mundo, bueno, se sientan en una mesa de todo a todo con ese presidente de esa Cámara, lo cual implica, por supuesto, un reconocimiento, reconocimiento, no solamente a la asistencia y a la pertinencia y a la interlocución del gobierno de la revolución que personifica el señor Maduro, sino también de una segunda instancia, que es la instancia de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, la Asamblea Nacional que preside y representa el señor Rodríguez, que forma parte de esa mesa de negociación mediada por Noruega, que se va a reunir en México en los próximos días. De tal manera que podemos considerar que hay una segunda oposición ya constituida que abandona la ilusión de sustituir al régimen político, de sustituir al gobierno del señor Maduro, sino que ha admitido ya finalmente que su estatus frente a la revolución es un estatus de oposición leal. ¿Qué significa la oposición leal? Bueno, una oposición en la cual se sienta a conversar con el régimen político, reconoce el régimen político, su estatus y por supuesto su predominancia en el poder, trata en buena medida de alcanzar posiciones o espacios, como también se les llaman, o cuotas territoriales en los marcos y en los procesos electorales que organiza la misma revolución, y entonces es una oposición que se distingue de la primera, porque es una oposición que no aspira a cambiar el sistema de fondos, sino también, solo lo único que aspira es cambiar algunas caras y mejorar algunas condiciones para buscar, dicen ellos, condiciones mucho más favorables para sustituir en el futuro al gobierno. Pero si hay un reconocimiento ya definitivo de la posición del gobierno del señor que preside, el señor Maduro, hay un reconocimiento de fondo del estatus, vamos a decirlo así, político de la revolución, y de cierta manera entonces tenemos una segunda oposición leal, ya estructurada, que es la que encabeza el G4, y finalmente tenemos una tercera corriente, que uno podría decir que insiste en la posición antisistema, una posición política que es de resistencia, que bueno, representa a aquellos que de ninguna manera ni están dispuestos a conversar con el régimen político, ni con la revolución que encarna el señor Maduro, ni de ninguna manera estarían dispuestos a participar en procesos de conciliación o en procesos electorales repartiendo cuotas de poder en el marco del sistema, en el marco de la revolución. De tal manera que, si uno se pone a ver desde este punto de vista, lo que se entendía en Venezuela como oposición, que era algo fundamentalmente centrado a la articulación de todo un país para dotar precisamente de detener el avance de la opresión en Venezuela, de detener el avance de la revolución opresiva en Venezuela, bueno, sencillamente ya esa visión, ese ideal, se ha totalmente abandonado, ahorita lo que hay sencillamente es un reconocimiento a la revolución como forma y estructura central del régimen y el funcionamiento de las instituciones públicas en Venezuela y las oposiciones se han convertido entonces en oposiciones leales que en el marco de las reglas que establezcan de común acuerdo la revolución con ellos tratarán de jugarse la vida pública y de preservar sus respectivas cuotas de poder que efectivamente para efectos de la oposición leal serán sencillamente escasas por respecto a lo que preserva la revolución, pero para los ciudadanos de a pie, como ustedes y yo mismos, sencillamente quedamos prácticamente al margen de todo este proceso. De allí es que yo he señalado en muchas instancias, que podemos conversar más adelante sobre esto, de la necesidad de la descentralización unitaria. Esto lo que está obligando es que cada quien en su parroquia, en su municipio, se organice y se articule de la forma que vea más propicia para preservar lo importante, que es preservar su vida, preservar su propiedad y preservar su libertad, porque aquí, sencillamente, el país va en un proceso de, vamos a decirlo así, de fragmentación acelerada. Está muy atado arriba, pero a través de un Estado totalmente incapaz, un Estado fallido, un Estado que no da respuesta ni siquiera en materia de seguridad para la gente en las provincias más alejadas de Caracas. Y por el otro lado, vemos que la gente, si no se organiza por sí mismo en sus vecindarios, en sus parroquias, en sus urbanizaciones, en sus barrios, va sencillamente a morir de mí. Bueno, entonces aquí, sencillamente, la unidad verá por la base. Cuando digo unidad, no me refiero a los partidos, a la unidad de la gente. En algunos municipios, en algunos parroquias, en algunos barrios, en algunas organizaciones, bueno, a lo mejor la lucha es de resistencia, a lo mejor la lucha es de protesta, y en otro será de otras formas de lucha, pero cada quien tendrá que decidirlo. Ya basta de coger línea de Miami, de Madrid o de Bogotá. Vamos a tratar entonces de ver cómo nos hacemos los ciudadanos, porque lo que sabemos es que la élite política, vamos a decirlo así, el estamento del liderazgo político venezolano, ha decidido sencillamente jugársela lealmente con el señor Maduro y sus secuaces, y nosotros aquí sencillamente quedamos a la desbandada. De esta manera que tenemos que organizarnos, no en términos nacionales, olvidemos esa quimera, veamos con nuestros vecinos, pongámonos de acuerdo con nuestra cuadra, veámonos qué ponemos de acuerdo con nuestros amigos del edificio, de la organización, de la parroquia, y si es del municipio mucho mejor, y cada quien aquí, en los 335 municipios, y más en las 17.000 parroquias que hay en el país, bueno, cada quien organizarse, y a ver cómo hace para preservar su vida, su libertad y sus bienes, porque lo que no puede venir en adelante, esencialmente es un gran desierto en las estratoferas de la oposición en Venezuela. Sí, es el profesor Oscar Vallés, ya me están haciendo señas para ir a identificar, y escuchando con atención a Oscar e interpretando al auditorio que nos sigue, hay mucha gente que quisiera saber de parte del profesor Vallés, qué significa entonces realmente ser de oposición, porque está tan desdibujada la política en Venezuela, que uno se puede preguntar, y cabría a la interrogante, bueno, y qué califica, con qué califican a esos negociadores para negociar por nosotros, y qué es lo que están negociando, porque a fin de cuentas, lo poco que uno se entera es que lo que negocian son unas elecciones, y mayoritariamente, según los sondeos serios de opinión, la gente no quiere elecciones, sino que le resuelvan la problemática gigantesca por la que padecen la mayoría de los venezolanos, pero eso en la próxima parte con el profesor Oscar Vallés. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Perfil COVID, vamos a hablar del perfil COVID, amigos, que ofrece The Lab, The Lab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original. El perfil COVID, que ustedes lo van a ver ya allí en pantalla, contiene hematología completa, PPT, PT, fibrinógeno, PCR, electrolitos, úrea, creatinina, transaminasas, LDH, ferritina, bimerodé. Es probable que su médico, además del perfil COVID, le mande a hacer interleuquina 6, o le mande a hacer determinación cuantitativa anti-SARCOV-2. Bueno, todos estos exámenes, todos, todos, todos los exámenes de laboratorio, yo quiero que usted los canalice con nuestros amigos de The Lab Biodiagnóstica. Ellos tienen un servicio a domicilio que yo quiero que ustedes lo soliciten, que es muy cómodo, y esto es previa cita, se pone en contacto con ellos aquí, 0414-202-2900 de The Lab Biodiagnóstica, Precisión y Confianza en Laboratorio Clínico. De nuevo quiero decirles, los que tienen cita hoy, por ejemplo, en el SAIME de la Trinidad, allí donde está ese centro comercial, está la Pastelería del Corzo. Entonces usted que se va a venir o que está desde bien temprano allí, bueno, sabe que cuenta con la Pastelería del Corzo, y va a disfrutar unos pastelitos de manzana que permanentemente están saliendo del horno. Son deliciosos, son riquísimos, con un café, eso es un desayuno maravilloso. Pero están nuestros cachitos generosos en jamón, o pueden ser los pastelitos de ricota y espinaca, o los pastelitos de, ah, los pastelitos de queso paisa y jamón, eso es una delicia, o los croissants. Los croissants, amigos de jamón de pavo y queso crema, son riquísimos. Si hay algún cumpleaños esta semana, usted sabe muy bien que esa torta, por ejemplo, de mazapán, es de la Pastelería del Corzo y la encarga aquí, 945-8497 del Corzo, la Pastelería Italiana por Tradición y Excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, con Mingo. Erika, Mingo, qué bueno que tienen al profesor Vallés. Deberían contar con él más a menudo. Nuestro gran amigo, el profesor Oscar Vallés, está con nosotros. Bueno, dejamos en puntos suspensivos, con puntos suspensivos, unas inquietudes, pero Erika también va a sumar otras que la saca del chat y de lo que ella ha escuchado en la explicación del profesor Vallés en la introducción. Erika, te escuchamos. Así es, Mingo, profesor Vallés, es un gusto saludarlo. Por ejemplo, Luis Alfredo Valls le comenta que en Venezuela tiene que fundarse una oposición nueva integrada por una ciudadanía de notables y profesionales creíbles. Luis Pérez le dice que el diálogo de México simplemente busca quitar las sanciones, desbloquear las cuentas de los delincuentes, de los delincuentes rojos, que Leopoldo, Vecchio y Borges sigan paboneándose por el mundo y que los cubanos sigan extrayendo nuestras riquezas. Y también le preguntan cómo dejaríamos de tener una oposición leal al régimen para construir una oposición creíble que nos ayude a salir del sistema que tenemos en este momento. Y le dicen a Oscar que estas organizaciones civiles siempre se estrellan con las mafias políticas. Bueno, Oscar, vamos a ordenar las ideas. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, gracias, Erika. Voy a conversar con, comienzo con Erika, con las lecturas que hizo Erika de la audiencia, Sí. Creo que, y esto conecta un poco con la pregunta que dejaste del aire antes del corte. Creo que estamos creo que estamos atrapados en la oposición. Estamos atrapados ahí. Realmente, hasta que nosotros en Venezuela no podamos entender, pero entender además a profundidad, con conciencia, es decir, una convicción, además con una convicción como quien sabe que tiene que admitir las cosas que pasan en Venezuela. O sea, hay un tema de, digamos, de admitir la realidad que vivimos y admitiéndola es la mejor manera de pensar cómo entonces a partir de esa admisión podemos buscar estrategias, diseñar rutas o alternativas. Y lo que hasta ahora no hemos admitido todavía en Venezuela es que es banal, para no decir trivial, pensarse como oposición política en Venezuela cuando domina un régimen político opresor, autoritario y por ende arbitrario. En los regímenes arbitrarios opresivos como el que existe en Venezuela carece de sentido no solamente llamarse oposición, sino que carece de sentido hacer oposición. En las sociedades muy serias del mundo, en las sociedades donde efectivamente los ciudadanos están muy conscientes de sus derechos y sobre todo de su rango de poder como sujetos propios de su destino cívico y público, hacer oposición a un régimen político es hacerlo cuando el gobierno efectivamente es leal con el país. ¿Qué significa un gobierno leal con el país? Bueno, un gobierno que cumple y hace cumplir la constitución y las leyes, un gobierno que pierda el interés de la ciudadanía y el interés general de sus habitantes, un gobierno que cumple con su tarea y cumple con sus responsabilidades y además un gobierno que rinde cuenta de sus ejecutorias haciendo las correcciones necesarias y por supuesto sancionando y castigando a aquellos que exceden en el uso del poder o sacan provecho del erario público. Bueno, esto es un gobierno leal. Cuando tú tienes un gobierno leal en un país entonces puedes darte el lujo, vamos a decirlo así, de hacer oposición leal a ese gobierno porque tienes un gobierno que es leal con el país y con sus ciudadanos y por supuesto lo peor que puedes hacer es cuando un gobierno es leal con el país y con los ciudadanos traicionar a ese gobierno promoviendo golpes de Estado promoviendo digamos así levantamientos populares. No, se supone que la relación gobierno-oposición es una relación dialéctica una oposición una relación donde cada una de las partes de este binomio se corresponden no solamente políticamente sino que se corresponden vamos a decirlo así moralmente también. Pero cuando tienes un gobierno que se caracteriza por la arbitrariedad que se caracteriza por el abuso del poder que se caracteriza además por una forma autocrática y opresiva de tratar a la ciudadanía y a la gente que es disiente de sus perspectivas de sus posiciones o de sus decisiones efectivamente hablar de la oposición en Venezuela es esencialmente un contrasentido y mientras nosotros tengamos en nuestra mente en nuestro imaginario político vernos como opositores en esa misma manera estamos subyacentemente calificando a esta dictadura como gobierno leal y eso es lo que no estamos en Venezuela entendiendo aún y tenemos años llamándonos opositores años diciendo que somos la verdadera oposición y eso supone Mingo que el gobierno entonces es leal también con nosotros y el gobierno respeta a quienes se oponen a él pero sabemos que no es así en Venezuela carece de sentido seguir insistiendo en una política de oposición porque lo que cae en Venezuela sencillamente es redefinir mejor una posición de resistencia pero lo tenemos que resistir a este estado de cosas que siguen cada vez en Venezuela asfixiándonos y oprimiéndonos como ha sucedido recientemente y sabemos que nosotros que estamos aquí reunidos en este instante sabemos que efectivamente estamos reunidos aquí porque sencillamente nos las jugamos para seguir reunidos aquí de tal manera que no es ninguna garantía de cierta manera que estar reunidos como estamos conversando esta mañana no hay ninguna garantía de que podamos seguirlo haciendo en adelante de tal manera que cuando vivimos en un país que tiene estas características por un régimen político que oprime abierta y abusivamente a la población y sobre todo a la ciudadanía activa inteligente que no que rechaza renunciar a sus derechos que preserva todavía sus derechos es un régimen sobre el cual carece de sentido considerarse opositores de tal manera que la invitación es abandonar la noción de oposición misma y redefinirlo sencillamente como una ciudadanía activa en resistencia a este estado de cosas es que hay gente que dice mira la opción que tenemos es llorar porque que otra cosa podemos hacer el profesor Valle nos invita a que nos organicemos en un vecindario en una población vamos a suponer y pongamos el ejemplo de una gente que tiene en un vecindario 20 días que no les llega el agua o la luz entonces se organizan y van a protestar que les mandan una cuadrilla de militares porque esto es un régimen militar entonces que y no les pero no les resuelve el problema de la luz ni les resuelve el problema del agua y entonces hay una resignación ¿cuál es la resignación? saca las poncheras cuando llueva mi amor porque el agua no nos va a llegar es decir aquí no hay estado cuando tú llegas a la conclusión de que no hay estado entonces tú dices y con esta oposición que contamos mira con amigos así no vamos para el baile pues ¿no? dime Erika disculpa bueno lo que quería comentarles que es un poco en la línea de lo que estás diciendo Mingo por ejemplo Peter Polaski comenta que en Guanare tienen aproximadamente hay una cola virtual para surtir tratar de surtir 30 litros de gasolina que el gas más nunca llegó que los precios subren todos los días que no tienen Cantebé que no tienen servicio de agua que tienen problemas de electricidad entonces ¿cómo organizarnos dentro de nuestra comunidad si incluso a veces vemos profesor Vallés como dentro de nuestros propios edificios nos convocan a las reuniones de condominio y si bajamos tres o cuatro cinco como mucho eso ya se pudiera considerar un quórum de un edificio que tiene 40 apartamentos 30 apartamentos entonces estamos tan volcados en sobrevivir para cubrir nuestras necesidades elementales y básicas para sobrevivir que nos va a costar unirnos para hacer una oposición entonces creíble porque entiendo al final que usted lo que nos invita es a que nos a que nos transformemos en una oposición creíble y tienes unos imbéciles que uno no sabe qué es lo que están negociando en México porque lo que se habla es de elecciones pues ¿no? y se murió ayer otra niñita en el JM de los Ríos y los papás la están enterrando hoy y entonces bueno esto es lo que es lo que tenemos pues bueno lo que le estoy invitando no deja digamos a organizarnos porque de una otra forma aunque sea en una junta de condominio Erika donde van cinco personas o seis bueno esa junta de condominio esos cinco o seis toman decisiones que involucran a 40 y hacen funcionar el edificio de alguna manera lo que quiero decir con esto es que tenemos que cambiarnos el switch y dejar de hablar de oposición creíble ya no somos oposición o sea la revolución nunca nos ha tratado como oposición nos ha tratado como apátrida vendepatria escuálido o sea nunca nos ha tratado como oposición y si nosotros seguimos viéndonos como opositores bueno seguiremos por supuesto reuniéndonos en México reuniéndonos en Santo Domingo reuniéndonos en la mesita y seguiremos con este bailoteo mientras la gente por supuesto padeciendo sus carencias cuando yo le digo a la gente cuando digo a través de este medio que invito a la gente a que tome sus propias decisiones es que nadie sabe mejor en el municipio Zamora del estado Mérida cómo poder luchar mejor por su vida por su libertad y los bienes que los propios pobladores del municipio si ese poblador si esos municipios la gente de ese municipio decide autónoma y completamente tomar el consejo municipal y tomar la alcaldía bueno es una decisión del municipio ok y frente a eso qué podemos hacer nosotros criticar a la gente de Cacute porque la gente de Cacute decidió tomar la alcaldía y tomar el consejo municipal yo desde aquí desde San Antonio de los Altos voy a criticar a la gente de Cacute lo que quiero decir con esto es que ya basta es mi invitación por favor atención ya basta de los grandes metarrelatos ¿no? de estas ruedas de prensa donde salen los grandes políticos convocando circunstancias nacionales que al final como dice Bingo ellos negocian sus intereses en una mesa sin consultar a nadie sin decir solo a nadie porque ahora supuestamente el secretismo es el arma más poderosa en un proceso de negociación ¿no? entonces lo que estoy diciendo es que ya basta de esto nosotros aquí en los Altos Mirandinos en el municipio de Los Álias estamos debatiendo y discutiendo qué vamos a hacer este año a qué nos vamos a enfrentar cómo vamos a poder solucionar nuestro asunto y tratamos de discutir la forma de cómo resolverlo y creo que eso es la llamada atención no podemos esperar digamos que la gente de otros municipios del país con muchas más carencias con muchas más lejanías con gravísimos problemas de fondo y tú sabes Mingo que yo vengo de Mérida y Mérida está prácticamente abandonada y desistida para no hablar de otros estados con otros municipios también terribles que hay en Venezuela mira no pueden quedarse sentados a ver qué deciden en Caracas en Bogotá ahora en Ciudad de México o qué deciden en Madrid ellos tienen que efectivamente darse cuenta que tienen que salir buscar formas y alternativas que no solamente es protestar porque no tengo agua es darse cuenta que no la tendrán y tendrán que buscar la manera de hacer cómo hacer posible que sus hijos que sus familiares pero sobre todo que su vida y su propiedad no se venga menos y eso significa invocar como dicen de esta manera la creatividad que tiene la gente en cada uno de los municipios pero no podemos ni esperar a la revolución que resuelve los problemas porque son ineptos resolviendo problemas y tampoco podemos esperar que vengan desde Caracas el G4 o el G9 o como le quieran llamar a tratar de resolver los problemas que puede tener la población del Vigía la población de Cacute la población de Betijoque y otras poblaciones del país cada quien sé que esto es un medio que llega a todo el país cada yo la invitación que le hago a la gente es que se den cuenta efectivamente que si no toman por sus propias riendas y manos y cuentas su propio destino nadie lo va a hacer por ustedes de tal manera que en este proceso de este año incluso para el 21 de noviembre que se está convocando una elección saquen la cuenta debatan y discutan en sus municipios sean autónomos independientes entre sí descentralicen la lucha política con el régimen no tomen más línea de Caracas tomen sus propias decisiones frente a lo que tienen ante sí y por supuesto que sean 335 focos de lucha 17.000 focos de lucha distintos y veamos la revolución cómo los resuelve pero que cada quien sea autónomo independiente porque lo que sucede en cada barrio lo que sucede en cada vecindario en cada población rural en cada pueblo del país solamente lo conocen sus pobladores y a ellos les corresponde en primera instancia tomar la decisión de qué van a hacer de cara no solamente el 21 de noviembre sino de cara al futuro que ellos deben aún preservar por sus familias por sus hijos y por supuesto por su propiedad y su libertad gracias Oscar se nos agotó el tiempo pero ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve porque tenemos que seguir hablando sobre esto hay gente que dice bueno el profesor Valle nos está invitando a que no pensemos como país a que pensemos solamente como personas que estamos en un municipio o que no salgamos de una cuadra así que tenemos que eso no lo tengo que cortar ya Oscar pero se quedan muchas cosas para conversar contigo como siempre además un gran abrazo y un millón de gracias por acompañarnos también Erika amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado farmacia cvs y más todo lo demás pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia dilap biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza comercializadora prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve voz de américa información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 hola amigos soy maria corina machado todos los martes maria corina estará contigo por rcr 750 am acompáñenme de 1 a 2 de la tarde contigo maria corina todos los martes contigo solo por rcr 750 am porque lo bueno une antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a pedro garcía otero titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con pedro garcía otero solo por rcr 750 am porque lo bueno unen ellos y que no saben na y así nos va el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional y así nos va en este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas pura cabilla lara y hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde por rcr 750 am moisés naim en efecto naim hola soy moisés naim desde washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por rcr 750 am una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de venezuela evelyn martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por rcr 750 am de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de rcr el pitazo en barcas acompaña a luis lópez en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y como están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por rcr 750 am rcr 750 am porque lo bueno une rcr 750 am